Reporte correspondiente al día viernes 12 de junio del 2020. Día 5 de distanciamiento social preventivo y obligatorio. El equipo técnico hoy Federico Kelly, Guillermo Pons, Emiliano Escudero, Victoria López, Jessica Flandes, Mariela Arrieta, Miguel Fernández. Me acompaña la Presidenta del Comité de Crisis, Doctora María José Sanglá, la Senadora Nacional, Eugenia Catalfamo, la Señora Jefe de Gabinete de Ministros, Natalia Zavala Chacur, el Señor Ministro de Justicia, Seguridad, Gobierno y Culto, Doctor Fabián Filomena, el Señor Secretario de Vivienda, Guillermo Alaniz, la Señora Coordinadora Ministerial del Ministerio de Salud, Doctora Rosa Dávila, el Señor Coordinador Ministerial del Ministerio de Justicia, Seguridad, Gobierno y Culto, Luciano Anastasio. Parte epidemiológico, coronavirus. Durante el día de hoy se han registrado dos nuevos casos sospechosos. En el día de hoy no se registraron casos confirmados de coronavirus. No se registraron casos confirmados de coronavirus. Desde el informe del día miércoles a la fecha, se procesaron 10 muestras de casos sospechosos. Cuatro anunciadas el día miércoles, tres correspondientes al día jueves y tres más del primer turno del día de hoy. Estas 10 muestras resultaron negativas de coronavirus. Además, en el día de ayer, según lo establecido en el protocolo de transporte, se tomaron 16 muestras en los distintos centros de transferencia. Estas 16 muestras resultaron negativas de coronavirus y habilita a esas personas a permanecer en la provincia por cinco días hasta realizar una nueva prueba o continuar con sus tareas. Muchas gracias a todos por colaborar. Actualmente hay 305 personas bajo monitoreo. Todas ellas procedentes del exterior y otras provincias. Y siete personas aisladas por contacto estrecho con casos sospechosos en toda la provincia. El Comité de Crisis hoy ha trabajado mucho. Por otro lado, me gustaría, doctora Rosa Dávila, que nos cuente cómo estamos con la coordinación que estamos haciendo en la zona de Merlo, La Paz. Así es, gobernador. Buenas noches. Ya se ha concluido el procesamiento de los datos del relevamiento de abordaje territorial que se realizó en la localidad de Merlo de los vecinos que viven en el municipio de La Paz. Se han compartido los resultados de estos datos con el jefe del Comité Oeste de Córdoba, el doctor Hues, y estamos compartiendo protocolos también con este doctor, que es el representante de la ciudad de Córdoba, de la provincia de Córdoba, para abordar las soluciones de lo que se ha planteado en la encuesta de relevamiento. A ver si entendí. Nosotros hemos hecho el relevamiento y proponemos algunas soluciones o cuestiones y a su vez coordinamos ahora con Córdoba, con el director del hospital de Villa Dolores. Así es, señor gobernador. El relevamiento lo hizo totalmente la provincia de San Luis. Por supuesto que con acuerdo previo con las autoridades de Córdoba. También los datos se han procesado completamente por nuestra provincia. hemos compartido con el doctor Hues el resultado de esta encuesta y ahora estamos compartiendo protocolos para resolverlo. Supongamos que estemos de acuerdo en las propuestas o soluciones o responsabilidades. ¿Haríamos como una especie de acta de acuerdo? Haríamos una especie de acta de acuerdo, por supuesto, entre los dos gobiernos. Esa es la idea. Seguramente la próxima semana vamos a tener ya soluciones. Así es. El otro tema que he ocupado hoy especialmente al comité de crisis es la situación de algunos bares, PAP, o en la provincia que han tenido una actividad rompiendo los protocolos o las reglas con que se habilitó esta actividad. Y especialmente dos o tres bares en Villa Mercedes. ¿Por qué no nos cuento un poco? ¿Qué tal? Buenas noches. Así es. En la tarde-noche del día de ayer se constató el incumplimiento en el protocolo por parte de cuatro bares que están ubicados sobre calle Tucumán, en la ciudad de Villa Mercedes. Recordemos que los bares es una actividad recientemente habilitada para trabajar en horario nocturno hasta las 12 de la noche. Y entre algunos puntos relevantes de este protocolo podemos mencionar fundamentalmente la distancia social. Hay una distancia de un metro entre respaldo de cada silla y en las áreas de circulación de más de dos metros de una persona a la otra. Todos los asistentes deben estar con barbijos hasta el momento de comer o de tomar una bebida o una mesa. Todo el personal que atiende tiene que estar con barbijos. Y es muy importante el tema de la trazabilidad, por si en algún momento sucede la detección de algún contagio, poder determinar los contactos de esa persona y es por eso que el establecimiento debe tomar el número de documento y el domicilio para poder hacer eventualmente una visita. Datos que únicamente se utilizarían por un tema sanitario en el caso que fuese necesario. Ayer se constata el incumplimiento y la municipalidad hace un relevamiento, los visita y el día de hoy reforzamos este trabajo y hacemos un trabajo en conjunto con la municipalidad de Villa Mercedes y en este momento se está llevando a cabo controles sobre todos estos bares que nuevamente están incumpliendo las medidas. Se sigue constatando la presencia de personas. Estos bares están funcionando en realidad como boliches. Es decir, en vez de encontrarnos con gente circulando y sentada en una silla para tomar una bebida o para comer, están funcionando como normalmente funcionaba un boliche bailable, es decir, una cantidad de gente importante, sin distanciamiento social, sin barbijo, sin registro. Lo que es muy grave, lo que es muy grave. Así que seguramente en este momento con el trabajo que se está realizando se van a llevar adelante las medidas necesarias para evitar que esto siga sucediendo. Bueno, leo las estadísticas y hago una pequeña reflexión sobre lo que ha dicho Luciano. En la Argentina hay 28.764 infectados, con un récord de 1.391 casos nuevos en las últimas 24 horas. Y hay 772 personas que han fallecido por coronavirus en nuestro país. El área metropolitana de Buenos Aires concentra el 87,96% de los casos del país, con un total de 25.303 casos confirmados. A nivel mundial tenemos 7.578.078 casos confirmados y 423.327 personas muertas. Estos son los datos al día de hoy a las 17 horas. Bueno, nosotros no nos vamos a cansar de repetirlo y vamos a actuar en consecuencia. En este momento el país está sufriendo el pico más alto de contagios. Hemos superado los 25.000 casos confirmados en las últimas 48 horas. Estamos en 28.764 casos. Si pensamos en la tasa, en el periodo de duplicación, tenemos que ponernos muy atentos y con mucha responsabilidad frente a un panorama que nos hablaría de, en un periodo de 15 días, llegar a los 50.000 y en otro periodo similar a los 100.000 casos. Con lo cual, es demasiado fuerte y con gran preocupación de que nuestros sistemas de salud en la Argentina puedan responder a esta realidad. En otras provincias argentinas, no a la misma magnitud, pero están sucediendo también casos confirmados. San Luis y otras provincias tenemos un estatus sanitario que debemos cuidar celosamente, celosamente. Y ese estatus sanitario nos coloca en posición de estar en el quinto día, cinco días que llevamos, de haber salido del aislamiento para entrar a una nueva etapa que es de distanciamiento y que este distanciamiento es obligatorio. Es lo que nos exige todos los protocolos sanitarios del mundo frente a esta pandemia. Y haber logrado con el esfuerzo de todos este estatus sanitario, donde hace más de 50 días o 40 días que no tenemos casos confirmados y que no hay circulación comunitaria del virus. Y estando entrando el invierno, que se está, si bien el calendario marca que ya estamos en invierno, los días dicen que todavía no entramos en los días fríos del invierno, debemos pensar que vienen unas epidemias o situaciones que, como la gripe, neumonías, que tienen signos de manifestaciones parecidas al coronavirus, que nos obligan cuando hay una gripe o tos o fiebre, a hacer los controles del coronavirus. Entonces, debemos descuidar el estatus sanitario que no entre el coronavirus y mantener el distanciamiento para también tratar de evitar que entre la menor cantidad de gripe posible o neumonías o enfermedades pulmonares. Para que nuestro sistema de salud esté a pleno, pueda funcionar a pleno, podamos prestar atención a todos y cuidar, custodiar celosamente la salud de la población de San Luis. Esta etapa de distanciamiento de, perdón, sí, de distanciamiento social preventivo y obligatorio es un logro enorme alcanzado con gran responsabilidad entre todos. Guardando los preceptos, tratar de ir de tu casa al trabajo o donde tengas que ir y volver a tu casa. Tratar de hacerlo a la luz del sol y a los ojos de Dios. y cuando no cumplas estás rompiendo las reglas del protocolo, estás rompiendo nuestro acuerdo con la sociedad que tanto nos ha costado y que tanto para lograr este estatus sanitario. Y el que rompe paga. Entonces, lo de ayer en esos bares que sucedió, que no cumplieron para nada los protocolos, que no respetaron el distanciamiento social, que lo hacían casi provocativamente, casi provocativamente, que ha causado gran indignación en todos los que cuidan el estatus y que están preocupados y que no hacen esas cosas aunque querrían hacerlas. Entonces, bueno, para ellos ha ido una multa, pero algunos han insistido. Por eso hoy hay otro procedimiento y se va a responder con el precepto. El que rompe, paga. Así que tengan seguridad que esta regla la vamos a cumplir. Y el que avisa no traiciona. Y si hemos dicho que el que rompe paga y bueno, hoy estos procedimientos van a tomar medidas severas y si siguen este tipo de actitudes vamos a seguir tomando medidas severas para beneficio de todos. Lo hacemos con dolor porque desearíamos que todos cumpliéramos. a nadie le gusta tener una ir a reclamar que alguien rompió algo y que debe pagarlo. Bueno, lo tenemos que hacer, lo vamos a hacer. Felicito a quienes están celosamente custodiando que se cumplan todos estos protocolos y una reflexión a quienes no lo quieren hacer o tienen actitudes provocativas o que se les fue la mano, bueno, que vuelvan al cumplimiento de los protocolos y a todos los que hacemos el esfuerzo por cumplir sepan que somos solidarios con los que hacen el esfuerzo y que a los que no lo cumplen les llegarán las sanciones por aquello que ya establecimos y que lo ha dictado la legislación la legislatura de la provincia. El lunes no vamos a hacer el reporte porque es feriado porque se cumple su feriado nacional establecido por un aniversario conmemorando a Martín Güemes héroe de la independencia y le recuerdo a todo el sistema escolar que el día 20 de junio en toda la provincia se va a hacer un acto con los chicos las chicas y chicos de cuarto grado para la promesa de la bandera lo vamos a hacer con mucha responsabilidad preparado con tiempo que sea algo bien alegre bien cuidando los protocolos y los chiquitos que que no puedan o que no los papis no quieran no lo harán y lo que quiera va a tener la oportunidad de hacer la promesa de la bandera feliz fin de semana buenas noches el que rompe paga fuerza San Luis de la bandera